¡Jajajajajajajajajajaja! lastimarlos o maltratarlos y aprovecharse de ellos dado que no tendrán una sanción penal eso fue lo que le sucedió al protagonista de esta historia a él a pesar de ser un cachorro alguien sin corazón se atrevió a golpearlo al punto de dejarlo postrado y adolorido en un poste que se convirtió en su refugio hola qué tal un gusto saludarte te quiero pedir disculpe por interrumpir el vídeo pero es que necesito que aproveche esta oportunidad porque solo por poco tiempo estaremos regalando este libro electrónico 8 secretos para cuidar de tu bendición y vivir feliz sin preocupaciones si tienes un perrito piensas tener un perrito tienes que descargar esto gratis porque te va a ayudar mucho a disfrutar plenamente con él así que apresura te el enlace para descargarlo gratis lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo y en los comentarios así que corre después que vea este vídeo descarga este reporte gratis porque es por tiempo limitado así que te invito a que sigas disfrutando el contenido de patitas.club su dolor era tan grande que lloraba incansablemente en ese lugar hasta que alguien por fin lo escuchó se apiadó de él y tomó la decisión de actuar lo primero que hizo fue llamar a la asociación de rescate animal de la localidad y a robar con una mantita al perro lo que ella no sabía era que los torturadores iban a volver a golpear al perrito pero al darse cuenta de las intenciones de estos hombres puso en riesgo su propia vida para evitarle el sufrimiento al peludo así que se interpuso y recibió unos cuantos golpes que indignación hey antes de continuar con el vídeo te tengo una pregunta te frustras cuando quieres salir con tu mascota y pasas horas buscando un sitio en donde sean bienvenidos tenemos la solución para ambos patitas.club es un buscador online en donde podrás conseguir miles de comercios pet friendly para que tú y tu amigo peludo disfruten juntos en cualquier lugar visita nuestra web patitas.club y regístrate totalmente gratis es por tiempo limitado así que aprovechalo te dejamos el link en la descripción y en la sección de comentarios los bravucones se fueron y llegaron los rescatistas quienes trasladaron al perro a un refugio donde recibió antibióticos y analgésicos para el dolor además el veterinario no se encontraba en el momento así que tuvieron que esperar al día siguiente sin embargo empezó a suceder algo que impresionó a los holascatistas y es que su ki como lo bautizaron intentaba morder a los voluntarios y se tornó muy poco receptivo aunque todos determinaron que era normal puesto que tenía un trauma que le causaba rechazo hacia las personas suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este vídeo para enterarte del resto de la historia el trauma era tan grave que no permitía que nadie lo tocara así que cuando llegó el médico fue difícil hacerle un examen físico completo él solo miraba la pared descubrieron que su ki tenía gusanos en el corazón y la columna dañada debido a los golpes que había recibido así que el equipo se propuso hacer todo lo que estuviera en sus manos para salvarlo pasaron dos meses y él inició un proceso de mejoría bastante positivo aunado a una mejor convivencia con los rescatadores una vez que entendió que ellos lo querían ayudar su ki ahora es un perro sano con un pelaje suave grueso ya puede sentarse y pararse solito y es realmente feliz en un hogar de acogida que te ha parecido esta historia déjame tu respuesta en la sección de comentarios hey espera antes de finalizar el vídeo le quiero enviar un saludo a algunos de nuestros patitas lovers más especiales un saludo a mabel punaloni a roberto pérez y a héctor lópez muchas gracias por su apoyo y cariño si a ti también te gustaría recibir un saludo de mi parte comenta nuestros vídeos y podría ser el próximo en aparecer antes de irte recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales si te pareció hermoso el final de esta historia y estás en contra del maltrato animal entonces compártela con tus amigos patilovers y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito hasta la próxima patita para seguir aprendiendo de tu peludo